Durante miles de años, el vínculo entre mis hijos y yo fue perfecto. Ahora, una presencia oscura amenaza con destruir el Amazonas. Pero una niña tiene el poder de cambiar hasta el corazón más oscuro. Soy Aimo de Kandamo, la mejor cazadora de todo el Amazonas. Aimo, eres una persona muy especial. Los espíritus te llamaban. ¡Hola! ¡Somos tus espíritus guía! Tienes que salvar la aldea. Debe ser fuerte. Hay que detenerlos. Salvar Kandamo. Ahora tenemos que ser valientes. ¡Supervalientes! Es precioso. ¡Motelo, mamá! La selva te necesita. No, Aimo. Tú eres la esperanza. Solamente tienes que creer en ti misma. ¡Soy! ¡Aего! ¡Meotropa, no! Llevo unos 100 años sin ayudar a nadie. ¡Ay, no! Bueno, hay que salvar Kandamo. Ahora somos la selva y yo. Pero, hasta a lo mejor, necesita una ayudita. ¿Yo? ¡Vaya bracito! ¡Toma, brazote! ¡Toma, brazote!